Estamos también en la calle, allí está Esteban Melamud siguiendo los controles que se están realizando en la circulación de motos por la ciudad de Resistencia. Esteban, bienvenido, buenas noches. El cita, Marquito, buenas noches. Sí, en este caso no es específicamente de control de moto, aunque sí está incluido, por supuesto. Recuerden que la semana pasada dábamos cuenta de que ya casi no hay piquetes en la ciudad de Resistencia y que esa es una de las partes que incluso el mismo Coqui ha comentado que han logrado controlar, digamos, esta gestión. Bueno, lo cierto es que qué pasó con todos esos efectivos que ya no están en los piquetes. Bueno, empezaron a hacerse nuevos operativos en toda la ciudad de Resistencia con... No te voy a spoiler la nota porque lo vamos a preguntar justamente a Alejandro Domínguez. Pero quiero que vean ustedes todas las dotaciones que hay. Tenemos unidades motorizadas, ven la cantidad de efectivos que ahora están haciendo acá. Un reencuentro con todas las unidades que participaron en el día de hoy en los diferentes barrios de la ciudad de Resistencia para controlar un poco la inseguridad, que es un poco lo que preocupa en demasía a los vecinos. No solamente podemos ver motos, sino que también vemos más de 10 móviles policiales, que también son algunos, nada más de los que participaron esta tarde en los diferentes operativos que se realizaron en la ciudad de Resistencia. Y detrás, a ver Santi, si podemos caminar un poquitito, vamos a... Te quiero mostrar algo también a ustedes, Marquito, el CITA. También está la gente de la policía montada, también que ha participado de estos operativos. Operativo completo, realmente, en la ciudad de Resistencia para brindarle más seguridad a los vecinos de nuestra ciudad. Bueno, vamos a... Esto se está repitiendo el CITA, Marco, en diferentes bar. Impresionante, Marco. Es impresionante. Prácticamente zona militarizada. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludo ahí a Elsa, Marco, en el estudio. Gracias. Bueno, como ustedes verán, en este momento se está desarrollando ya desde hoy, más temprano, un megaoperativo en la zona sur, donde el personal de la Dirección General de Abordaje Territorial, que comprende lo que es el Departamento de Infantería, el COE, el FOE, como también el Departamento Canes, están realizando recorridas a pie por diferentes barrios allí de la zona sur. Ya tienen varias personas demoradas, como también se han secuestrado motocicletas. El objetivo principal de todo esto es justamente llevar prevención. Como lo dijiste al principio, los recursos que por ahí se destinaban a una tarea que hoy ya no la tenemos, que son por allí las intervenciones, manifestaciones sociales, se volcó todo ese recurso directamente a la prevención, que es justamente lo que ha pedido el Ministro de Seguridad, el doctor Hugo Matkovic, incrementar la presencia de la policía en los barrios. Con una particularidad, Alejandro, que tiene que ver con, en este caso, los agentes caminando, ¿no? Claro, sí, van a ver policías caminando, no va a ser la primera ni la última vez, y sobre todo son las de unidades especiales. Por ahí comentábamos que los recursos de las comisarías que ellos ya tienen designado su cuadrícula nos afectan y se utilizan estas unidades especiales que ahora las tenemos a disposición para realizar tareas de prevención. Y bueno, sobre todo eso es lo que se está buscando, incrementar la presencia en los barrios. Esto va a continuar, vamos cambiando de honorarios en lugares. Ahora estamos a punto de arrancar un nuevo dispositivo que, sin interrumpir el otro que se está desarrollando en otro lugar, y bueno, acá con la particularidad que tenemos ya lo que es la parte de caballería, grupos motorizados como el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, también lo que es la Patrulla Vial de Caminera con sus equipos también motorizados, y personal del Departamento de Investigaciones, Inteligencias, que están sumándose a la tarea que realiza la comisaría. Estos operativos van a ser sorpresa, no van a tener aviso, digamos, ¿no? Claro, sí, justamente, no vamos a dar aviso en qué lugares se van a hacer, van a ser espontáneos, en diferentes lugares y horarios. Ahora, digamos, se está desarrollando todo en lo que es la zona sur, también vamos a hacer la zona norte al mismo tiempo, y se van a ir desplegando en diferentes lugares y barrios. Así que esperemos que la ciudadanía, ante cualquier tipo de emergencia, pueda comunicarse justamente al 911. Todo este sistema es el refuerzo de lo que ya está funcionando en las distintas comisarías. Perfecto. Bueno, Marco, el cita ahí, le mandamos a la producción unas imágenes que en el transcurso de la noche van a ir teniendo ustedes para que vean cómo fueron trabajando, digamos, los efectivos policiales en los operativos, propiamente dicho, que se llevaron el día de hoy, ¿no? Esteban, ¿puedes preguntarle, por favor, al comisario Alejandro Domínguez, cómo continúa la búsqueda de este automóvil color blanco, que en la mañana de hoy atropelló, lamentablemente, a una familia y se dio la fuga? Comisario, bueno, el tema del día de hoy, sin duda alguna, es el auto con estas personas que atropellaron a este chico, a este menor de edad, que iba con sus familiares en motocicleta. ¿Hay alguna novedad de eso? ¿Se continúa trabajando? Bueno, lo último que tenemos es que se ha identificado, obviamente, a la conductora, una mujer, también el vehículo. El Departamento de Investigaciones Complejas tiene directivas precisas de la doctora Irala, que es la fiscal que está llevando adelante esta investigación, y se está procurando, justamente, la detención, la demora de esta mujer. Se acercaron, digamos, allegados a ella, al Departamento de Investigaciones, para informar, justamente, que esta joven, sería una joven de más de 20 años, le había mandado un mensaje de que había, digamos, provocado este siniestro vial y se había dado la fuga, desde ese momento no tienen conocimiento de dónde se puede llegar a encontrar, pero la policía está trabajando, ya lo que es la caminera, en los distintos puntos limítrofes, tienen ya la descripción de esta joven, como también del vehículo con el dominio, para evitar, justamente, que salga fuera de la provincia. ¿Es una sola mujer, comisario? Porque se hablaba en un principio que podrían ser dos mujeres las que iban en el auto. Sí, la que iba, obviamente, conduciendo es una mujer, y según los que habían, digamos, dicho a la denuncia, es que eran un grupito más, pero que lo fueron dejando en diferentes puntos, y que en un determinado momento se había quedado esta mujer, dirigiéndose hacia la zona sur de Resistencia, y ahí es donde se produce. Nosotros hemos llegado a captar, a través de videovigilancia, lo que es, justamente, el paso de este vehículo, allí por Soberanía y la avenida San Martín, donde se ve claramente que, incluso, casi ocasiona un nuevo siniestro vial, pasando el semáforo con luz roja. Perfecto. Bueno, ahí está, Marco, el cita. ¿Alguna pregunta más del piso? No, gracias, Esteban. Muy amable por este móvil, y bueno, vamos a seguir atentos, justamente, por los operativos que se puedan llegar a realizar. Muy amable a vos y al comisario Domínguez. Sí, y excelente el trabajo de prevención que están realizando, ¿no? Gracias, comisario. Sí, no, tal cual, y nada más que nada menos que en este punto, que es tan importante, un punto muy inseguro, que ya todos los vecinos saben, que es la Laguna Arguello, con lo cual, ver esta presencia policial, vaya que es significativo. Continúen en estudios, compañeros.